Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este monoplaza de Fórmula 1 McLaren con corazón Peugeot puede ser de cualquiera eso sí, siempre y cuando tengan el dinero necesario para comprarlo porque un Fórmula 1 es muy caro y bueno, como sabemos la temporada 1994 Fórmula 1 se inauguró con todas las miradas puestas en el McLaren MP4-9A07 profulsado por una unidad de potencia marca Peugeot, o sea francesa una asociación que no dio los resultados que esperaban desde el equipo de Joaquín pero dejó un coche para la historia y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos la temporada 1994 Fórmula 1 supuso infinidad de cambios de parte de la FIA primero para intentar frenar los avances tecnológicos y en segundo lugar para poner en valor la habilidad al volante de los pilotos por encima de la tecnología y bueno, como sabemos en aquella temporada se prohibió la suspensión activa, el ABS, incluso el control de tracción poniendo énfasis en un coche bien diseñado y un piloto capaz de llevarlo a límites y la ayuda de tecnología y bueno como sabemos el McLaren MP4-9A07 con motor marca Peugeot fue diseñado por Neil Oatley y es uno de los coches más logrados desde el punto de vista estético de aquella época y bueno era muy similar al McLaren MP4-8 de una temporada antes y lucía los colores de la tabacalera Marlboro la vigésima temporada que el equipo Micellar Don't Walking llevaba la decoración de este reconocido patrocinador y bueno, como sabemos la incorporación del motor tipo V10 Peugeot derivado del empleado en el Peugeot 95 que ganó en dos ocasiones en las 24 horas de Le Mans hizo necesarios algunos cambios aerodinámicos en los bajos y también en los costados y bueno el equipo no tuvo tiempo suficiente para desarrollar el coche antes del inicio de aquella temporada en Brasil lo que supuso un handicap que arrastraron durante toda esa temporada porque los resultados no fueron los esperados y bueno, a pesar de aquello este monoplaza fue uno de los más innovadores en la historia de la Fórmula 1 porque poseía dirección asistida un revolucionario sistema recogida de datos desarrollado por Tag Electronics bueno, recordemos que en aquel entonces Tag Heuer era patrocinador de la escudería McLaren pero ahora es patrocinador de Red Bull Racing hizo un ginezo control de la caja de transmisión con levas en el volante la primera vez que se utilizaban las levas para el cambio de la Fórmula 1 y bueno, desgraciadamente este coche sufrió problemas de fiabilidad por toda la temporada y tanto McLaren como Peugeot terminaron el campeonato constructor en la cuarta plaza un puesto que no hizo ninguna gracia a Ron Dennis mucho más ambicioso y bueno, el resultado fue la separación de la escudería McLaren y de la marca Peugeot a final de esa temporada, una unión que nos ha vuelto a retomar que nos volvió a retomar y que hace aún más valioso este coche y bueno, recordemos que a final de la temporada 1994 Peugeot se mudó de McLaren al equipo Jordan y en ese mismo año 1995 McLaren se encantó por el motor Mercedes-Benz y bueno, este ejemplar que sale a subasta en August para el próximo día, bueno, ya salió a subasta este 23 de octubre es uno de los ocho ejemplares que construyó McLaren equipado con el motor Peugeot tipo V10 AV6 de 3,5 litros que tenía como potencia 740 CV y bueno, fue conducido por el finés Mika Hakkinen en el año 1994 que después con el mismo equipo, o sea, McLaren se convertiría en bicampeón mundial durante las temporadas 1998-1999 en cinco grandes premios, incluido en Italia en Italia en Monza con el que consiguió la quinta plaza y bueno, por 26 años se mantuvo en el McLaren Technology Center precisamente el cuartel central de la marca Enwalking posee el certificado de autenticidad firmado el 1 de enero de 2021 por el actual CEO de la marca McLaren Zack Brownie bueno, está listo para salir a pista en el momento en que su nuevo propietario lo adquiera si tiene como dinero 1,2 y 1,5 millones de euros su precio estimado algo así como 123 y 156 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chau chau chau